Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada creo que 51 porque Kabam no ha actualizado la pantalla de en que temporada vamos así que no sabemos cual creo que es la 51 y bueno en esta ocasión Chaos nos enfrentamos a SGA1 y teníamos una guerra que creo yo que no íbamos a pushear porque esta alianza es fuerte por lo general siempre pushean por el top entonces sabíamos que las probabilidades de ganar esta guerra eran muy bajas entonces bueno primer camino que me toca primera pelea camino 1 sección 1 y pues tenemos que bajarnos esta Jessica Jones me mandaron con Kate Bishop Kate Bishop no se beneficia del nodo global de ataque sin embargo es muy buena porque ella ignora pues prácticamente lo que es el eludir de estos personajes solo tienes que tener cuidado con la protección entonces aquí esta pelea papita la verdad con Kate Bishop contra Jessica Jones ni siquiera me importó la regeneración que iba a ganar por estar cerca de ella al final terminamos bajándola sin problema alguno la clave para poder utilizar a Kate Bishop es solamente utilizar potenciador de una barra de poder y bueno tenemos la segunda pelea arrancamos tiro mi especial 1 instantáneamente no me iba a poder hacer bloqueo ni nada porque no se beneficia del global este long shot entonces aquí tiro mi golpe fuerte se va a activar el masoquismo por el nodo de bueno por el nodo de masoquismo y esto se debe porque cuando lo derribo con golpe fuerte le dejo desventajas entonces termina purificando esas desventajas y ahora lo único que tengo que hacer es tratar de dejar las olas de frío que se activen que ese long shot no active el especial 2 porque si no se puede complicar entonces aquí ya lo estoy baiteando no lo tira, lo tira por fin tiro ahora si mi golpe medio después de la animación de su especial para poder pausar mis olas de frío y ahora si el consigue su especial 2 pero ya estaba aniquilado ese long shot creo que era long shot rango 3 bueno lo bajamos sin problema alguno long shot en ese nodo se puede complicar bueno, siguiente nodo camino 7 en esta ocasión en la segunda sección de igual forma iniciamos con golpe medio al inicio pues si me hacen parry puedo eludir con Kate Bishop una de sus habilidades y vean lo que termino haciendo termino tirando mi especial 1 en bloqueo a ese overseer yo así de que, uh la la, esto ya se complicó ok, entonces aquí tiro de nuevo a cuenta mi especial 1 después de su especial 1 de él eh, creo que es aquí a ver, si, aquí lo va a tirar eh, estoy esperando que se termine la habilidad de eludir tiro mi especial 1 ahora si se va a colocar lo que es la ola de frío recuerden que, eh, la ola de frío bueno, más bien los especiales de Kate Bishop no pueden, eh, fallar como tal entonces no puede activarse el bloqueo automático entonces, eh, tiro mi especial 1 ahora si ya después de ese gran error del inicio de la partida esta pelea era para que fuera la más fácil de todas de hecho y terminó siendo la más difícil pero porque yo así lo quise, ¿no? jejejeje dije, nah, es una pelea demasiado fácil tengo que dejarlo un poco más complejo, ¿no? tengo que ponerlo más difícil porque es demasiado fácil entonces eh, si al final terminamos perdiendo casi la mitad de vida eh, por error mío pero pues bueno bajamos a ese overseer rango 3 también y que también se beneficiaba el nodo global entonces ahora pasemos siguiente pelea siguiente pelea del camino 7 nos tocaba a Tuma con Cushalita del Amor ustedes saben que me ha tocado bajarme, eh a Tumas con Cushala y no es la mejor opción porque puede volverse incluso inmune a eh incineración entonces ¿qué es lo que hice desde el inicio, amigos? desde el inicio dije vamos directo al especial 2 porque recuerden que esas cargas de hidro que el el la tumba termina consiguiendo le otorgan la posibilidad de poder purificar las desventajas de incineración y volverse inmune prácticamente entonces arriba de de 10 de hidratación es prácticamente inmune a incineración entonces eh si la mayor parte de mi daño iba a venir de la zarza del especial 2 eso no lo puede purificar es una desventaja dañina y eh pues si eh pelea un poco lenta pero segura siempre y cuando eh sepas el que tienes que hacer con con Cushala entonces aquí ya el consigue su imparable lo único que tengo que hacer es un parry le hago el parry me deshago de ese de ese imparable y ahora si seguir golpeándolo tratar de eh mantener pausada lo que es la zarza aquí tiro mi especial 1 y vean nada más de tantas cargas que tenía perdió un montón de cargas de hidratación y solamente 3 incineraciones lograron aplicarse en esa tumba por eso es que decidí no ir con especial 1 pero como ya estaba a punto de morir pues dije eh vamos así bueno siguiente pelea teníamos que bajarnos a Shuri Shuri eh en el nodo de knockdown Shuri también se beneficia del nodo global y eh pues básicamente la estrategia es la que vieron ahí tirar mi especial 1 eh con Kate Bishop ya no me va a hacer eh eh bueno el bloqueo automático si me lo puede hacer lo que no va a hacer es eludir como tal la 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 Shuri entonces lo único que estoy aquí haciendo es tirar mi especial 1 para quitarle la protección eh al final terminé perdiendo una carga de ola de frío porque dije no pasa nada eh vamos a intentar baitear los especiales que tire la la Shuri que no se complique tanto aquí vuelvo a tirar mi golpe fuerte le quito justamente la eh protección renuevo la ola de frío y consigo la furia entonces lo único que tengo que hacer aquí es interceptar que no active el fallo esa Shuri tiro mi golpe fuerte de nuevo renuevo la ola de frío le quito la protección tiro mi especial 1 y listo bien muertita esa Shuri sin problema alguno eh les digo Kate Bishop amigos a pesar de que no se beneficie del nodo global si o si tienes que banear a Kate Bishop porque se pasea a los personajes que se benefician del global y bueno siguiente pelea serpiente rango 3 también creo que todos los personajes con los que me enfrenté eran rango 3 excepto la Jessica Jones en la primera pelea que estaba ascendida eh entonces teníamos que bajarnos a serpiente en este nodo con Kushalita del amor ustedes saben que ya hemos bajado en ocasiones distintas a serpiente con Kushala lo único que tienes que hacer es saber controlar esta pelea mediante los especiales 1 tirar golpe fuerte lo más que se pueda tirar especial 1 cuando puedas también y tratar de mantener las cargas de eficiencia lo más bajo posible entonces lo más importante en esta pelea si o si es tirar golpe fuerte para que eh instantáneamente el serpiente termine utilizando especial una vez eh termina consiguiendo su barra de poder entonces como eh tengo la 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 bendición de de Parry me voy a terminar curando prácticamente toda la vida que me eh logre asestar el serpiente y vean nada más o sea creo que incluso no iniciamos la pelea al 100% de vida y ya lo estamos entonces aquí tiro mi reliquia consigue su especial 3 pero pues bueno se murió sin problema alguno entonces ahora si pasemos a la pelea de Spot era la última pelea que teníamos eh en esta guerra inicié también con potenciador de una barra de poder tiramos mi especial 1 instantáneamente y ahora si tratar de no perder esa carga de ola de frío para que no se complique tanto la pelea hacer combo de 2 golpes solamente ahora ya que se activó la habilidad de eh de eludir no me va a eludir porque tengo el call snap activo tiro de nueva cuenta mi especial 1 para poner ahora 2 olas de frío estoy tratando así como ustedes ven de no repetir ningún golpe en mi combo como ustedes pudieron ver no conseguí ninguna ninguna ventaja para el de penetración de bloqueo para que no reciba yo tanto daño expiró una ola de frío pero logramos bajarlo sin problema alguno a ese spot que creo que también era rango 3 y bueno esa fue mi participación en esta guerra chavos un poco tranquila la verdad tuve muy buenas peleas iniciamos con el pie derecho de parte mía pero pues de parte de la alianza a pesar de que fue una guerra que no estábamos pusheando al full vaya que morimos muy poco creo que había guerras en las que pusheábamos al full y terminábamos muriendo 20 o 30 veces oye no comenzamos mal esta temporada casi ganamos bueno al final pues ese jazú no se llevó la victoria y pues bueno esto ha sido todo por el video amigos del inicio de la temporada la primera guerra no comenzamos mal pero nuestro enfoque en esta temporada es por lo menos quedar en platino 1 si llegásemos a quedar en master pues bienvenido sea pero si o si vamos a pushear por platino 1 así que pues bueno amigos esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like que eso me ayuda mucho suscríbanse si no lo han hecho y eso también y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye